¡Huevas! ¿Quieren ver Pechuga? ¡Sí! Con ustedes, la más bella, la más sexy y la mejor gallinita cantante del palenque ¡Chiquis! Ando en busca de un gallo que me haga sentir Me haga olvidarme de todo lo que yo sufrí Encuentro muy fácil el punto donde me estremezco que mueva mi mundo por fuera y contento que esté decidido a ponerme feliz No tengo quien me bese, quien me aprende, quien provoque, quien haga todo por mí Yo quiero que me digas lo que quieras, me convenzas y me acerques hacia ti ¿Qué le ves? Es una vagina criogénica toda inyectada Yo no quiero pedir Que me beses y me aprietes, me provoques y me digas, me piñeras, me convenzas Esta noche tendrás todo para ti ¡Chiquillo! Tenga, tenga, tenga Me permite esta pieza, mamacita No, gracias Me gusta que me peque Mira, 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 que tu mamá es tuyo Yo necesito sentir su calor y poder enseñarle todo lo que soy ¡Sí señor! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, amigo! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh!